La planilla integrada de liquidación de aportes PILA cuenta con dos tipos de planilla, electrónica y asistida. El Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud a través del tiempo ha querido incentivar el uso de la planilla electrónica, creando para ello un marco normativo que hace exigible de manera progresiva el uso de la misma, iniciando con la obligatoriedad para aquellos empleadores que tenían 30 trabajadores o más a su cargo, posteriormente a partir de 3 trabajadores a su cargo, y después vinculando a las personas independientes con ingresos mayores a dos salarios mínimos. Esta progresividad ha permitido que el uso de la planilla electrónica crezca exponencialmente. En los últimos tres años ha tenido un crecimiento mayor al 83%, pasando incluso de 967.000 liquidaciones en el año 2018 a 1.773.000 en el 2021. Esto da cuenta de los esfuerzos que ha realizado el Gobierno Nacional con el fin de estimular el uso de mecanismos electrónicos y lograr también la eficiencia de los recursos dentro del sistema.